¿Qué es lo que nos hicieron disfrutar del Fútbol Sala? Nos hicieron disfrutar del Fútbol Sala, nos hicieron sentirnos orgullosos de la provincia de Jaén, una provincia que está necesitada de alegría de este tipo. Y yo estoy absolutamente convencido de que ha sido el primer paso. Un primer paso que va a contener continuidad en esta temporada, que no va a ser fácil, que es complicado, que es una categoría muy dura y muy difícil, con grandes rivales, pero que estoy absolutamente convencido de que podemos repetir gestas similares si existe esa labor de equipo, ese compromiso de la dirección del club y fundamentalmente si los jugadores siguen y van a seguir sudando la camiseta como lo hicieron la temporada pasada. La responsabilización que la Diputación Provincial hizo de este equipo, que supo aportar con orgullo la marca de la provincia y los atractivos turísticos que engloba allá donde jugó, tengo que decirlo convencido de ello, que ha sido la mejor inversión, inversión en publicidad que la Diputación Provincial ha hecho a lo largo de su historia y especialmente por lo que ha supuesto de retorno económico para esta provincia. Estamos hablando que la repercusión económica o la repercusión que supuso desde septiembre del 2014 a mayo del 2015, según el informe de la Auditoría Cantar Media, el Jaén París Interior había obtenido una audiencia de casi, atención al dato, 476 millones de habitantes. Creo que el momento lo requiere. Me gustaría terminar con un eslogan, un eslogan que utiliza mucho la Liga Nacional de Fútbol Sala, que dice, sin ti no hay fusal. Y yo diría hoy, sin ti Paco no hay fusal. Sin ti no existiría el Jaén París interior Fútbol Sala. Muchas gracias. Aplausos.